Hola gente que tal es años de Spooky y bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Panoram si señores un juegazo de Titor Riot Games Que es como una combinación de CSGO y el Overwatch algo así más o menos Si tu no sabes ni quien es Riot Games, ni quien es Overwatch, ni quien es CSGO No se que haces tu en este mundo ahora mismo la verdad Y vamos a jugar unas partidas de Spy Rush Las partidas son rápidas, son como un juego de armas más o menos Pero cada vez que cambia la ronda nos cambian armas Osea no es cada vez que vamos matando a alguien sino cada vez que cambia la ronda Y pues así vamos Pero antes de continuarles chicos les quería dar muchas gracias a ustedes Porque ya somos más de 2000 personas en el canal aquí apoyando esto Y pues le agradezco mucho a todos ustedes que podamos seguir aquí unidos en la Pokésquad Y vamos con el video, let's go Mirad que belleza Ok ok nos tocó en el mapita de Ascent Pal nuevo de este juego Vamos a ver si hay gente Voy a ver la bolita esta Esa bolita sirve para cegar Uy Tiene gente de este lado Cuidado No están escuchando creo Dimos a uno en el fondo Uy Creo le dimos un tiro Ahí le dimos uno Porque no van ahí aquí Entra aquí con la visión esta Ojo que Reina está ahí Cuidado con Reina Ok ok Primera ronda Tranquilo Tranquilo Uy 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 Relájate Relájate por favor Relájate 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 Vamos a ver que se puede hacer en la segunda ronda Tenemos esta escopeta Que esta escopeta no me gusta para nada Pero bueno A ver que se puede hacer Venga hay uno O sea Estamos locos Creo que acá hay uno en toda la esquina Pero A ver Si se van acercando Voy 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 ¿Cómo? ¿What the fuck? Se viene la DIN Esta vaina que es más spammer Esta vaina que es más spammer A ver que se puede hacer con esta vaina Aquí siempre aparece uno Y podemos atravesar las paredes Como el Ccebo también Creo que se puede hacer Spamear uno aquí Cuidado con eso A ver que Uy Ojo que se le habían matado a uno acá Están yendo a Un momento Quiero que se quite ese muro de ahí Ok Muerto ese Vamos a curarlo un poco Vamos a plantar en A Porque quedan 20 segundos Planta Que yo entiendo que no puedo irte Planta 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 Ok Está plantando bien El sistema viene por acá Muertísimo Adiós Adiós Uy Esta arma Uy La shorty La shorty No me gusta para nada Tiene un rango Pero asqueroso O sea Nos han tocado en estas cosas Armas Malas Yo creo en Dios Ábrete Uy Ok Le di un headshot ahí Vamos a vivir acá Vamos a vivir acá Acá hay gente Vine por acá Vine por acá Vine por acá A ver Queda uno Eso Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Uy Una bulldog Esta es más buena La verdad No hay que Negarlo Lo pasó Voy a hacer un poquito Parkour aquí Acá Para la que no No hay nadie Que no se escuche Pasos de nada Por aquí Ok Muerto Eso Nos curamos aquí Para atrás Vamos a recargar Esta arma A ver Dónde está La gente Por aquí Voy a ayudar A ir para acá Voy a ayudar A ir para acá A ver Dónde está Ok Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Muerto Jejeje A ver Que se puede hacer Por aquí Bloqueando Visión No 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 veo nadie Ahí Y aquí Tampoco Así Seguía What Le pegué 119 Ok Estoy de vuelta Ok Ok Reviví Me dicen Jesucristo Ahí voy Para allá Para allá Calmen 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 Esa es la ulti Ya la usé Vamos a ver Que tal Habían dos O habían más No sé Vamos a ver Si por aquí Están la gente Quedan dos Vámonos Ok Ok Nos tocó el Mapita Split Mapita Split Vamos con Jet Esto parece Esa personaje parece Una hija de Naruto O algo así Porque Está loquísima Gente Antes de continuar con el video Les recuerdo que hay un sorteo activo De 2000 Diamantes De Free Fire Vayan abajo Link en la descripción Y que también se suscriban Y le den un buen like Al video Que se lo merece Bye Ok Vámonos Y vámonos con la Sheriff Que la Sheriff Más o menos sería la Ligle Se estará muy difícil De controlar Pero vamos a ver Que se cuece Con esta Gan peor A la madre Están montados Arriba Bro Están montados Arriba Wtf No, no Todavía no creo que haya gente Por ahí Pero bueno Vamos a ir adelante Con mi equipo Ok Muerta esa No de mi parte Pero igual muerta Vámonos por aquí Que nos queda Jet Y va a ir Ver que son esas dos Que tienen arribita Uh Los matamos a todos Bien, 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 bien Vámonos Guay Una otra vez Con esta Con la Uki No, no, no Darme no me gusta Estar más pésima Para mí Dime una Sniper O algo así Vámonos Mira Aquí tiene que tener gente Sí o sí Vámonos Hicimos súper bien Queda la sanadora Que debe estar por aquí Debe estar en A Tengo una de dos Bro Ahora vamos a seguir yendo B Porque me está yendo muy bien Por acá Vamos a ver Ush Voy 1-0 A ver si por aquí Viene más gente Ahora vamos a seguir Estoy yendo hoy Porque me está yendo muy bien Por acá O sea Le di 130 No Mejor me cae Ya Get the gym Straight from the country Right there With my kinfro Rose in my mouth And then for 26 years On benzos Square rose Black hoods They got weed But I bent on Wretched N***a But I'm in I'm getting light phone Sippin' and I'm patty Super medicated Said she wanna check it out Ok Va Con lo que acabamos de ver What The hell Ok Por aquí A ver si tenemos una voz Por aquí siempre sale alguien Porque hay idea Tiran granada de frente Ok, bloqueo visión un poco Ok, ya está muerta Falta la que está en el fondo Adiós Muerto ese Otra escopeta, en serio Otra escopeta más O sea Es estos trazadores de equipo Ok, muerta esa Como nos va atrás, me va a 17 de vida WTF Si esta morra me quiere curar Nah, mataron a la sanadora Ya, estamos muertos A ver si es que no vienen por acá atrás Ok, vino A 17 de vida Le salte eso Le salte eso, no sé ni cómo ¿Dónde va a venir esta vieja? ¿Por aquí? Quizás Nah, bien Bien, 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 bien Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!